Esta arma, por ejemplo, el bate, güey, necesita demasiada stamina. Doy dos madraso y ya, y me quedo sin stamina. Toma, ya le reventé la cabeza de una patada. Mira, tiene pala militar, agárrala. Ah, sí. Hay que abrir el cofrecito a ver qué nos da. Mira, estas plantas, agárralas. Estas plantas luego te van a servir para hacer pociones y cosas así. Ajá. O venderlas. El francofre. El francofre. Está abriendo. Se rompió, cabrón. Se rompió. Puede. Cuellas. Cuchillo. Está su verga el ronquido. ¿Eso es lo que se escucha? Si Su verga, ven a ver esto La zanja, verga Vamos pues Para acá A su madre Me despateó la cabeza Estoy muy bien en la fiesta Vamos atrás Verga, que diferencia A los tres les partí la cabeza Así es Tu verga Todo se tiene que hacer Vamos Arriba A su verga A su verga Durísimo Tanto estrés con el juego Una vez se quedó bien hormigado Se vega Eso que no has escuchado Roncar a Sol, verga ¿A poco? A la verga Se vega Me parece Los cohetes aquí Oye, oye Ahí hay un El que pira veniendo Ah, mira No te voy a matar Ya me mató No te vayan a matar No, Victrix Chingo ¿Por qué? Y ese que te da 1500 puntos Ya te cobraron Ya, verga Ya me pasaron factura 1500 puntos Chavo Esta máquina Oh, mi 2000 Vej here Yo, nada Ya me mató I'm gonna be For dead You Big 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 Hay un chico en Orques, ¿verdad? Es Crane, ¿verdad? Crane, el gran disparador. Crane, la superstar. ¿Sabes lo que pienso? Creo que Brecon brota tus habilidades muy fuera de propósito. ¿Quieres algo, hermano? Sí, me lleva a la pared que la gente considera a ser el mejor jugador en la torre. Siempre he sido yo. Sí, Vulcan. Vamos a arreglar esto de una vez y por todas. Veanme lo que tienes, Crane. A su virga. 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 ¿Qué virga pasa? Es neta, güey. No, Yusebio le estás haciendo a propósito. No digas mamadas, eso no es real, güey. ¿Es real? No, eso no es real, te lo juro. Eso no es real. Es real, es real, güey. No, no. Escucha, güey, en la actualidad. ¿Ya viste? Sí, abrió la boca, güey. Se quedó con la boca abierta, güey. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya, ya le haces rob. Ah, bueno. Suena como el pinche zombie, güey. Un estapo, güey. Vente acá, puedes cambiar tu ropa, güey.